¿Qué es la política del gobierno? Que ya estemos más preparados y podamos enfrentar todas estas situaciones difíciles de crisis. Yo creo que ya es tiempo de que el empleo público se le dé la importancia que se requiere. Vamos a trabajar a fondo con ello. He dicho, el Perú tiene la mala costumbre de mirarse siempre en el espejo de los países que están más bajos que nosotros. Y no tiene la capacidad de mirarse en el espejo de los países más desarrollados. Yo quiero que mis hijos y que mis nietos y que los hijos de ustedes y sus nietos estén compitiendo con los países del mundo desarrollado. Por eso es que tenemos que prepararnos.